Tú, pues, como que ya pasaste, ¿no? Y pa' caldo, pues, ya tuve. Deja de burlarte de mí. No, ves, que no me estoy burlando. Tú te estás burlando de ti misma. Ya estás muy grande, ¿no? Como para andar con los sueños de princesa y de príncipe, ¿no? Ya, no seas estúpida. Tú no me vas a humillar. Tú no. Y que no se te olvide que yo conozco todos tus secretos. Todos tus crímenes. Cuidado, prudencia. Pero que me estás amenazando, ¿verdad? Sí. Cuando Julio nos descubrió, no se te olvide que yo escuché todo. Tú mataste a la novia del periodista. Y mataste también al gestor ese que mandó contratar el Tigre Suárez. Así es que, ¿sabes qué? Sí, sí es una amenaza. Y o me respetas o voy a gritar a los cuatro viéndose que tú eres un asesino. A ver, ¿quién es más estúpido? ¿Quién tiene más poder entre tú y yo? ¡Órale, para afuera! ¡Órale! 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 No hace falta mucho más que un buen acostón para agarrar al lagarto y ahora ya lo sabes. ¿Cómo pudiste golpearme? ¿Y tú cómo pudiste atreverte a siquiera amenazarme? ¿Eh? Ahora ya lo sabes. Vuelve a hacerlo y te va mucho peor. ¡Órale! Yo soy el jefe de la policía y como tal tienes que respetarme. Ahora ya lo sabes. Si te metes conmigo, la que va a salir mal eres tú. Pero si tú me querías, Chaco, ¿qué fue lo que salió mal? No, no, pues todo salió mal. ¿Qué no te das cuenta? Ya obtuvimos nuestra venganza, ¿no es cierto? Y además de eso, te hice gozar como hace mucho tiempo que no lo hacías. Estás servida, señora. Ahora, a buscar otro gallo. Que este es lagarto. ¡Órale! Nadie me va a ayudar.